Vamos a esta hora con esta canción de La Vamos a Tumbar. ¿Por qué? Porque yo todavía tengo en la cabeza ver la imagen de las jugadoras de la Selección Colombia que están allá en Australia, en el Mundial Femenino, cantando precisamente esta canción en el bus. Felices de lo que han logrado y que bueno, pues ya llegar hasta aquí es todo un logro y un triunfo. Y cuando uno piensa en el partido de mañana, que ya llegan las jugadoras de la Selección Colombia a cuartos de final, enfrentarse a Cristina a Inglaterra, en donde usted ya me dijo que en su casa todos de camiseta amarilla, que en la Selección Femenina si no hay división de corazón, que ahí solo se permite un color. Uno piensa en las mamás. Óigame, si nosotros sufrimos como sufrimos, si nosotros nos emocionamos como nos emocionamos, ¿usted se imagina las mamás de las jugadoras? No, para que se le salga uno el corazón, Camila, y mañana es a Omar León. Yo sé que mañana nos va a ir súper bien y hay una cosa muy especial, Camila, y es que uno pensaría que al principio es una cosa como de sororidad, como de mujeres, y no, ya el fútbol, el fútbol femenino, el Mundial Femenino, todo el mundo lo está viendo, que era como la gran meta que teníamos. Entonces, no me imagino la emoción, la emoción de las mamás. Oiga, Camila, ¿cómo cambian las cosas, no? Y en tan poco tiempo, antes, digamos, muy poco interés por el fútbol femenino, pero de un momento a otro se despierta esta fiebre en torno a nuestras futbolistas, en torno a esta selección colombiana que ha llegado a una instancia a la que nunca se había llegado en un Mundial de Fútbol. Y, pues, sobre todo, la gente levantándose, Camila, a las... Bueno, el partido pasado levantándose a las 3 de la mañana y el fin de semana. O sea, mañana, desde las 4.30, antes de las 5, ya la gente despierta para ver un partido de fútbol. Es increíble. Pues, es que yo creo que Hugo Mario, mañana es el partido más importante de la historia del fútbol femenino. Sin ninguna duda, pues, en el caso de Colombia. Y el partido es muy complicado también por la envergadura del rival. Un poco les quería traer datos de quién es Inglaterra. Inglaterra, pues, es campeona de Europa en este momento y campeona de la finalísima. La finalísima es ese partido que se juega entre el campeón de Europa y el campeón de América Latina. Ganó, Camila, todos sus partidos de fase de grupo. Fue el único que tuvo puntaje perfecto contra Dinamarca, China y Haití. Y le ganó unos octavos a Nigeria. Digamos, la única buena noticia es que, pues, una de sus estrellas, Lauren James, que es delantera, no va a jugar contra Colombia porque fue expulsada contra Nigeria. Y la entrenadora, Sarina Wegmund, de Inglaterra, Camila, fue campeona de la Eurocopa en el 2017. Campeona de la Eurocopa ahorita con Inglaterra y jugó a la final del mundo que la perdió contra Estados Unidos. Entonces, el rival es muy grande, es muy complicado, pero bueno, también Colombia ha sido de los equipos más destacados del Mundial. Y, pues, mañana se verá si enfrentamos, si nos devolvemos a casa o enfrentamos a Australia o a Francia, que van a jugar dos horas y media antes de nuestra selección Colombia. Dice Hugo Mario que, como han cambiado las cosas, y yo sé que es muy feo echarse unos flores, Hugo Mario, pero si uno no se pone las medallas, no se las pone a uno nadie. Pero nosotros aquí llevamos cinco años, ¿no? Cinco años hablando del fútbol femenino. Cinco años diciendo, oiga, que es que hay que poner la atención a las jugadoras de la selección Colombia, hablando con el señor Yesurún, oyendo sus denuncias. Es decir, aquí, Claudia, también hemos puesto un trabajo importante a decir, oiga, hay que ver estas mujeres cinco años, y qué bueno que, por eso digo, pongámonos las medallas también, qué bueno que se haya logrado esa transformación. Sí. Mira, Hugo Mario, por su comentario, y se lo voy a responder en Bayuno, ya que los dos somos de esa región. Y es como, cuando Hugo Mario dice, de un momento a otro se despierta esta, digamos, este fervor por el fútbol femenino, ¿cómo te parece, Hugo Mario, eh, querido? Que es que esto, nosotros llevamos las mujeres que estamos pendientes de estas chicas, desde hace muchos años, dando cantaleta, para que se tengan en cuenta, para que clasifiquen en los comentarios de los programas en los que hemos estado, para que la gente vaya a los estadios, para que los patrocinadores las apoyen, para que la federación les dé buen trato, y eso no empezó ayer, eso llevamos años. Lo que pasa es que ahora, cuando ya ellas nos dan triunfos y triunfos y triunfos, pues todo el mundo se monta en el barco, pero esto no ha sido de un momento a otro, y el principal mérito es el de ellas, porque ellas no solamente han jugado buen fútbol, sino que han sido unas activistas por el derecho de las mujeres, no solo dentro del fútbol, sino por los derechos de las mujeres en general. De ellas, y también de unas mujeres que han estado detrás de ellas desde chiquitas, llevándolas a los estadios, llevándolas a los entrenamientos, acompañándolas en un mundo que ha sido completamente masculino, y por eso quiero saludar a Luz Marina Pinedoa, que es madre de Catalina Usme, pues nuestra gran Catalina Usme, que obviamente ha sido una figura completamente relevante en este mundial. Doña Luz Marina, bienvenida a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros. El día de hoy, pues a unas cuantas horas del partido más importante, como decía Sebastián, de la Selección Colombia Femenina, bienvenida. Buenas tardes para todos ustedes, sí, muy contentos. Sin duda alguna, la felicidad para nosotros es muy grande, que esta chica se juegue mañana ya, queriendo Dios, su cuarto de final. Felices. Nosotras como mamás, sin duda alguna, felices por los grupos de nuestra chica. Voy a mirar a ver si logro arreglarle un poco el sonido a doña Luz Marina, que la estamos oyendo mal, a ver si desde producción me ayudan precisamente con el sonido para poderla oír bien, pero mientras arreglamos el sonido, recordemos este gol de Catalina Usme contra Jamaica. Precisamente esta, una de las mujeres que hará y que hace ya historia en la Selección Colombia Femenina. Busca otra vez la colección con Lizy Santos, Ana María, que mete el centro, balón pasado. Atención, ahí está, canta, 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 canta con la suya. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Ella es, ella es Catalina, Catalina Usme, qué cambio de frente precioso, superó a Blackнour. Llegó Catalina Usme, ahí está Cata, esa es Cata, ahí está Catalina Usme, quien no necesita de alguien que interprete lo hermoso que es el amanecer. Ese amanecer es un tesoro Ese amanecer En la manera en la que Dios nos dice Y si a uno se le pone los pelos de punta De la emoción, doña Luz Marina No me quiero imaginar a usted Que obviamente cuando oye estos goles Cuando los ve precisamente Por televisión, pues recuerda Toda una vida y una historia que vivió Usted con su hija desde chiquita Llevándola a los estadios Y llevándola a los entrenamientos de fútbol ¿Cómo empieza eso? ¿En qué momento? Catalina dice, oiga, yo quiero mamá Jugar fútbol y quiero que usted me acompañe En este proceso Sí, desde muy pequeña Cata desde muy pequeña No tuvo en la cabeza sino jugar fútbol Pero pequeña es de unos Cuatro o cinco años Mamá, yo quiero jugar fútbol femenino Y le dije yo, pero Catica, es que fútbol femenino no hay en Colombia No, sí hay Ella desde chiquita decía que sí había Y efectivamente Desde esa edad, Cata No ha tenido otra cosa en la cabeza que jugar fútbol Fútbol Eso que usted nos narra Que cuando usted le dice, Catica Es que en Colombia no hay fútbol femenino Y ella diciéndole si hay Es lo que nos preguntamos muchas Y es cómo era el proceso en su momento Porque hoy pues ya el fútbol femenino Es mundialmente famoso Estamos viendo las estrellas de los Estados Unidos Las propias, nuestras jugadoras Y ya eso es como normal Pero antes no lo era O sea, antes no era el común denominador Que las mujeres jugáramos fútbol ¿Cómo fue usted con su niñita chiquita Buscando la escuela Ver en dónde la llevaba Qué le decían las mamás de las compañeritas Qué le decían en el barrio Y cómo fue esa experiencia Para poder construir una estrella del fútbol En un momento en donde las mujeres no jugábamos fútbol? Sí, efectivamente No habían Efectivamente hace Cata tiene 33 Digamos a 35 años Digo hace unos 25 28 años Pues no había fútbol femenino Y mucho menos en un pueblo Marinilla Que es de donde somos Marinilla, Antioquia Pero sí había Mis hijos mayores Andrés y Diego Pertenecían Estaban jugando con un club Allá en Marinilla Que fundaron Un señor José Navo Ramos Y Jorge Osorio Entonces Cata le dijo Por ahí más o menos Teniendo 5 o 6 años A los técnicos Me dejan jugar fútbol A mí también Y ellos le dijeron Sí, Cata Tranquila Venga y juega con los niños Ay, esa niña fue la más feliz del mundo Para todos los entrenos Era la primera que se levantaba Y juiciosa Empezó como tal Con los niños A jugar Y a jugar torneos Torneos de Copa Oriente Muy sobresaliente Era la única niña Pues por lo mismo Que te digo Habían muchas niñas Que les gustaba Pero de pronto No se decidían Por lo mismo Que no había Fútbol No era fútbol femenino Ellas tenían que Si querían jugar Tenían que jugar Con hombres Pero ni para Catalina Fue problema Ni para mí tampoco Ella quería jugar Lo hacía muy bien Entonces Esos fueron sus inicios Sí Yo ahora decía Doña Luz Marina Que Pues de un momento a otro El fútbol femenino Nos cambió la vida ¿Sí? Y no me refería A mis compañías del programa Sino A muchos dirigentes Que no creían A la misma crónica deportiva Que tampoco le apostaba Al fútbol femenino Y bueno Una afición que no existía Pero que poco a poco Se está construyendo ¿Qué le falta A ese fútbol femenino Para que sea realmente Más importante Lo que ya es Catalina ha sido pionera Digamos Comenzó a jugar Antes de que existiera La liga Pero usted cree ¿Qué le falta A nuestro país Para que haya más apoyo Para ese fútbol? Pues le falta Digamos aquí en Colombia Una liga completa Es que acá En Colombia Yo digo Dentro de mi ignorancia En el fútbol Porque no conozco mucho Ni mucho menos Como lo manejan Sus instituciones Pero en estos momentos Hay una liga a media Es una liga Que dura Tres o cuatro meses Entonces Yo diría Que fortalecer la liga Y apoyar a las muchachas También Y que las igualen Que las igualen Como Con todos los derechos Que tiene el fútbol masculino Eso también le hace falta Ha avanzado mucho Ha avanzado mucho Estas muchachas Han sido unas guerreras Han sido unas Y esto Y sin O sea Ha ido avanzando A pasos Digamos que ustedes dicen Que ahora Se ve mucho Pero esto viene Desde hace rato Esto viene Desde hace rato Las muchachas No han parado Ella no ha parado Pero don Arluz Sí, dime Hay una cosa Hay una cosa Y es que uno Cuando uno tiene Los hijos Haciendo O una hija Haciendo deporte Pues hay que poner dinero Eso exige dinero ¿En qué momento La empiezan a apoyar? Que usted dice Ya no es plata De nosotros De la familia Sino que es plata Están apoyando A mi hija Por fuera Como una deportista Pues a ver Ella Antes de la liga Cuando Ella llegó A Medellín Después de que No podía jugar Con hombres A sus 14 años Llegó a Medellín A formas íntimas Y pues formas íntimas Tenía Digamos Les ayudaba Con los pasajes Digamos Ellas ya habían ganado Una beca Para estudiar En la universidad Pero que les hayan pagado Y que yo diga Cata puede vivir del fútbol Cuando llegó a América de Cali A jugar fútbol femenino Con la liga A partir de ahí Que les pagaron De resto Cata tenía que Que trabajar En lo que resultara Porque No es No era fácil Para ella Decir Que pertenecía A una empresa Porque entonces A qué horas Entrenaba A qué horas Jugaba Cuando las convocaban A Selección Colombia Esto Que yo recuerde Y que sea así A partir de que América de Cali La contrató Para jugar Ya liga A partir de ahí A Cata Le empezaron a pagar ¿Y Cata ¿Qué trabajó? Cata Trabajó en En bares Trabajó Haciendo inventarios Trabajó En colegios En Medellín Dando fútbol En un club En Envigado También De niñas Trabajó En inventarios En lo que resultara Ella cuando la convocaban A Selección Colombia Dejaban los puestos Hablaba con Por ejemplo En los colegios Hablaba o buscaba Un reemplazo Y ella se iba Ella decía No, yo me voy Después cuando venga Me consigo otro trabajo Y así Y así surgió Todo el tiempo Antes de Llegar El fútbol Profesional No, es que Hay un dato De su hija Que yo creo que No se repite Lo suficiente Y es que Catalina Es la máxima goleadora De todas las categorías De Selecciones Colombia Juntando hombres Mujeres Sub-20 Todo Ella tiene más goles Incluso que Falcao Y ya se puede decir Yo creo que Luz Marina Que es una leyenda De la Selección Colombia Antes de la pregunta Que le iba a hacer Quiero que recordemos Un audio De una declaración Que ella hace Apenas le ganamos Alemania Ese partido 2-1 Que da la clasificación Que yo creo que Usted lo ha oído Pero no sé si Todos los oyentes La oímos Y ya le hago la pregunta En la experiencia Que he tenido en el fútbol La victoria es muy linda Pero tiene dos momentos Y uno de ellos Es bien peligroso Porque Te lleva quizás En la cabeza Imaginarte cosas Que no han sucedido Así que Les dije que Como equipo Lo habíamos logrado Habíamos logrado Dar un gran paso hoy Como equipo Teníamos que celebrarlo Pero como equipo Nos teníamos que aplacar Porque Realmente aquí No vinimos a ganar Realidad Alemania Aquí vinimos a ganar El mundial Así que Traté de Controlar un poco La euforia que había Por el momento Las dejé celebrar Pero Creo que hay que Sí Yo siempre he dicho Que la victoria Te dura 5 minutos Y la derrota también Yo le quería poner Ese audio Porque si me impresionó Mucho que En todo el país Había euforia Y se hablaba Del gol histórico Incluso se recordó A Freddy Rincón Y ella pues Transmitía madurez Y mesura Algo que no es muy habitual En esas instancias Yo le quería preguntar Si ella siempre fue así Y por qué Salió así Ella es así Es innato en ella Es innato en ella Catalina Siempre tiene Metas más altas Y Y las No solo No solo las tiene En su mente Sino que ella Las va Las va ejecutando Como te digo Esa Cata es así Es Disciplinada Y siempre lo ha sido Es Una constancia Impresionante En este caso Para el fútbol Ella O sea Eso es genético En ella Catalina Con todos los Los proyectos En el fútbol Y con todos los Los avances Y con todo lo que ella Se ha puesto en la cabeza Para que este fútbol Femenino Vaya avanzando Y vaya mejorando Porque ese ha sido Uno de los Discursos De Cata Eso es genético En ella Cata siempre ha sido Una mujer Supremamente disciplinada Y con mucha Mucha ambición Para Cata No es suficiente Por ejemplo En este mundial Ahí lo decía Para ella no es suficiente Ganar un solo partido Son cien Porque vamos a ganar Ese mundial Y vamos a ganar Por eso está usted De la camiseta De la selección Y nosotros aquí también De amarillo Todos los días Con la camiseta Oiga Luz Marina Cuando usted dice Cata siempre ha sido Muy ambiciosa Me lleva a pensar Que es que Históricamente A las mujeres Que tienen Ciertas características Como por ejemplo Que son ambiciosas Se las Digamos a veces Dice no Como que no está bien Viniendo de una mujer Esas son esas taras Que hay del machismo Y que las vamos heredando Y las vamos repitiendo Por eso yo quiero Preguntarle a usted Y ojalá Lo pueda hacer Con las otras dos mamás Que nos van a acompañar ¿Qué le dice usted A los papás Y a las mamás Que tienen hijas mujeres A las que les gusta Una actividad No solamente un deporte Sino una actividad Que generalmente Han desempeñado Más los hombres Que las mujeres O solamente los hombres Para que no caigan En esos sesgos Que de pronto Les frustran La vocación A sus hijas Desde su experiencia ¿Qué les diría? ¿Qué les aconsejaría? Les hago una pregunta Yo solamente Les haría una pregunta ¿Qué de malo Tiene el deporte? Es un deporte Más llamado De hombres Porque también Ya se puede Anteriormente Se decía Que era solo De hombres Pero es un deporte ¿Qué de malo Tiene que una mujer Quiera jugar fútbol? ¿Qué le ven de malo? No sé Pues en mi cabeza Nunca existió ¿Qué era malo? Porque es un deporte Al fin y al cabo Es un deporte ¿Y el deporte ¿Qué le da A las personas? O a los jóvenes ¿Qué les da? Antes Los ayuda a formar De una muy buena manera Porque les da Disciplina Solidaridad Constancia Humildad Entonces Yo le diría A los padres Que el deporte Es que sea No es malo Eso ayuda Al crecimiento De nuestros hijos Y de una muy buena manera Lo digo Por experiencia No pues Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas El deporte Es maravilloso Y más cuando Le está aportando Al país Lo que le está aportando Su hija Doña Luz Marina A Colombia Con el fútbol Femenino Pues doña Luz Marina Pineda Mamá de Catalina Usme Que mañana Nos hará Vibrar De emoción Y claro Que tenemos Todas las esperanzas Puestas En que vamos a ganar Usted ¿Cuál es su marcador? Y cuénteme Si usted tiene Algún tipo De cábala Algún tipo De ritual Antes de que vaya A jugar Catalina Un partido Sí Soy muy creyente Nosotros somos Personas muy creyentes Yo creo mucho En Dios Y en María Santísima Esa es mi cábala Rezar Rezarle Encomendarme Orarle a Dios Y a María Y mi camiseta amarilla La camiseta que Cata me dio Y cuando la eliminatoria Y esta siempre es mi cábala Yo con esta camiseta Vamos a ganar Esas son mis dos cábalas Viéndole el número 11 ¿Cómo escogió ella el número? ¿Cómo escogió ella el número Que quería llevar en su camiseta? Pues En eso Te digo que me corchas En eso No sé No sé por qué Cata Ha tenido en Colombia Yo creo que no ha sido decisión De ella Me parece que no ha sido decisión De ella ¿De quién? No sé Porque a Cata Y a Cata Eso no la desmotiva O sea A Cata el número Ella con tal de portar su camiseta Porque ha tenido el 7 Yo tengo camisetas En las que ella ha jugado Pues otros Desde que empezó a jugar con Colombia Tiene el 7 Tiene el 10 Creo que tiene el 8 Y ahora el 11 ¿Quién lo escogió? ¿Si fue ella o no? ¿Y por qué? De verdad que no lo sé La verdad no lo sé Pues doña Luz Marina Pineda Madre de Catalina Usme Mil gracias por estar con nosotros Mil gracias por darnos Semejante talento deportivo Al país Mucha suerte mañana Y mucha fuerza Con ese partido a las 5 y media Contra las elecciones de Inglaterra Una feliz tarde para usted Muchas gracias para ustedes También una feliz tarde Y con todos los poderes Como dice Catalina Vamos a jugar con todos los poderes Así será queriendo Dios Claro que sí Un abrazo grande Y es que sí O sea Ana Cristina Para ustedes también Un abrazo Y es que no nos podemos olvidar De las mamás Acá tengo muchos oyentes Escribiéndome En nuestro canal De YouTube De Blue Radio En vivo En donde seguimos conectados A esta hora en el chat Diciendo Pero pregúntale también Por el papá ¿El papá no la apoyó? ¿El papá no estuvo con ella? No, claro que sí Y claro que los papás También apoyan Sino que muchas veces Uno se olvida de las mamás Hola y las mamás Tienen un componente importante En el triunfo De estas mujeres Y de sus hijos Es que lo que hace Una mamá no es menor Claro y aquí El componente de género Es muy importante Camila Precisamente Por lo que significaba Es que acordémonos Que Catalina Usme Tiene 33 años A ella le tocó Muy distinto A cómo es el fútbol Ahora El fútbol femenino A ella sí le tocó Jugar con hombres Y además Ella salió de un pueblo Salió de Marinilla Que es Oriente Antioqueño Entonces Fíjese Yo le preguntaba A doña Luz Marina Por la parte económica Es que imagínese Lo que se debió haber gastado En pasajes Solamente en pasajes Es que Marinilla Queda más de una hora De Medellín Y tener que ir A los lugares De entrenamiento No siempre los encontraba En el Oriente Antioqueño Es decir Ahí hay una serie De sacrificios Y precisamente Porque Como está organizado El mundo Y para decirle al oyente Como está organizado El mundo Seguramente La mamá le tocaba Pues más acompañarla Estar en esa compañía Por supuesto El papá seguramente Pues no hablamos con él Pero seguramente Pues la apoyó siempre Pero las mamás Siempre en ese tipo De actividades Extracurriculares Pues tenemos que estar ahí Muy conmovedora La historia de Catalina Pues ahora vamos a oír La historia Claro Ahora precisamente Por eso Ana Cristina Vamos a hablar Con otra mamá De otra de las jugadores De la selección Colombia Pues oigamos de hecho El gol El gol contra Alemania De Manuela Vanegas Otra de nuestras estrellas Y de las superpoderosas De Colombia En el mundial De femenino De Australia Va a cobrar Catalina Dulme No finalmente se retira Alecis Y santo la que va a cobrar Puede venir abierto Se levanta la pelota Viene tomando altura Va buscando un gol Pero cabezas De esa mano La van a ver Gol 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 De Colombia 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 Ella es Ella es Manuela Manuela Vanegas Se extiende a sus brazos Deja Manuela Que tus sueños Sean tus alas Y aquí Manuela Vanegas Manuela Vanegas Con golpes de cabeza En el epílogo del juego Llegó Colombia Que no desfallece Llegó Manuela Vanegas Para marcar el segundo Un gol que vale la pena Para soñar Vale la pena Madrugar Un nuevo día Nuevos pensamientos Nuevas esperanzas No bueno A mí se me aguan los ojos Oyendo estas narraciones No me quiero imaginar A la mamá Doña Gloria Cataño Mamá de Manuela Vanegas Bienvenida A Mañanas Blue Gracias por acompañarnos A esta hora Buenas Muy buenas tardes No pues ya Ya estoy llorando Ya me dio la repetición Del gol Ya estoy llorando No pues si Se me aguan los ojos A mí no me quiero imaginar A usted Y por eso Queríamos hablar Con ustedes Con las mamás Que obviamente Estuvieron con estas mujeres Desde chiquitas Cuando dijeron Mamá Yo quiero jugar fútbol Y eso es lo que Le quiero preguntar a usted En el caso de Manuela ¿Cómo es que ella le dice Oiga mamá Es que el deporte Al que yo me quiero dedicar Es al fútbol Y probablemente En ese momento Pues en Colombia No se jugaba fútbol femenino Como se hace ahora No si Manuela pues desde muy pequeña Porque Manuela empezó Como desde los nueve añitos Ya ella era Pues Decía mal Yo quiero jugar fútbol Y como el hermanito De ella también jugaba Entonces ella era feliz Detrás del hermanito Con el balón Manuela vamos a jugar Ahí mismo Ella salía en carrera Aquí venían los amiguitos Manuela vea Vamos para la cancha a jugar Además voy a ir a la cancha A jugar con los amiguitos Y salía volada Manuela Desde muy pequeña Pues le gustó mucho El balón Y ella le dio A ella se le veía El de muy pequeña Que ella le iba a gustar Era el fútbol Y al lado El hermanito Aprendió más Sí No La quería comentar Y preguntar Que la carrera De su hija Es muy particular Porque ha sido Muy precoz en todo Ella es la jugadora Entiendo Más joven En debutar En la historia De la Copa Libertadores Pero debuta Siendo arquera Y ahorita es central ¿Cómo fue ese tránsito? Lloró Haciendo Ese cambio Los entrenadores Le dijeron No, mejor usted Como central Porque duró 13 años Siendo arquera En formas íntimas Y en toda su carrera Y termina siendo central ¿Cómo es esa historia? Porque ella empezó De arquera Y la ponían De a jugar Y ella decía A mí me gusta Yo hago las dos cosas Muy bien Y entonces Cuando empezó arquera Ella lo hacía muy bien Y en Apó Ningún boleto Cotapar También Y lo hizo muy bien Y todos Fueron muy amañados Con ella Pues de arquera Y todos los muchachitos Dieron Mano, usted arquera No, yo quiero jugar No Vamos a poner arquera Y ella decía No Yo hago arquera Cuando yo quiera Ser arquera Pues lo hago Y cuando no Voy es a jugar Y así era Los muchachitos La molestaban mucho No, es que usted tapa mejor No, no, no Es que yo quiero jugar Y así fue Ella decía Y ella no Las dos cosas Las hace muy bien Porque ella ¿Para qué? Mano, ella ha sido Muy centrada en eso Y le gusta mucho A ella de la ponga De arquera Ella lo hace Y lo hace súper bien Y lo mismo jugando Ella dice A mí me gusta jugar Y me gusta tapar Las dos cosas Lo hace súper bien Usted nos estaba contando Y decía Manuela Desde chiquita Se veía que ella Iba a ser buena Para el fútbol Además jugaba Con su hermano Y su hermanito Le decía Venga y jugamos fútbol Y ella ahí salía A jugar con él Pero cuéntenos El proceso De usted como mamá Acompañando a su hija En la profesionalización Del deporte O sea ¿Cómo es que ya ella empieza A enrutarse A decir Oiga Esta señorita Si va a ser profesional Del fútbol femenino No Íntimas De la forma Pues que da la forma Mejor Y sí La llevamos ahí A formas íntimas Y ahí mismo La cogió Luz Estela Y Lilo Zapata Y vieron La ensayaron Y nos una niña muy buena La ensayaron De arquera La ensayaron De a jugar también Y ella no súper bien Y ella súper amañadas Con ella Ya pues mucho Que agradecerle A Lilo y a Luz Porque ella fue La que nos colaboró Mucho con ella Dándole pasajes Eso que Que todos los días Teníamos que salir Ella llegaba a estudiar Mami Tengo que ir a entrenar Mami Vamos corriendo Todos los días Llegábamos tarde Pero llegábamos Y ella fue muy Señor Doña Gloria Cuando están Digamos en el triunfo Claro Todo el mundo goza Y todos gozamos parejo Con Manuela Pero le quiero preguntar Por un momento especial Y es cuando le sacan La segunda amarilla En el partido Con Marruecos Que todos nos morimos Un poquito Cuando vimos Que no iba a jugar Octavos A todos nos dio Una muertecita Chiquita del susto ¿Usted qué sintió? ¿Qué le siente usted Cuando esos momentos En que el arbitraje No digamos Castiga O esos momentos Tan duros Frente a la pantalla? No Muy duro Muy duro Y pues uno Yo me puse muy triste Porque al saber Que Manuela Manuela se enferma Por el balón Y yo Ay mami ¿Cómo así que Le sacaron amarilla Y no va a poder jugar Si amá Muy triste y todo amá Pero ya me tocó ¿Qué más iba a hacer? Y yo si mami Echar para adelante Apoyar a las muchachas Y ella me decía Mami Yo estaba roja de llorar Yo no sé Y no llorar y llorar De la felicidad Y tristeza también De que ya no podía estar Allá en el campo Ella es enferma Por eso Ella dice No Es que no me pongan A jugar ¿Yo qué hago? Yo Manuela Pero es que usted También tiene que Tiene que Ah no puede jugar No puede jugar Mami No mami Si a mí me gusta Jugar y jugar Y jugar Y ella es enferma Yo digo Manuela Este sueña con el balón Y que sí mami Yo sueño con el balón Sí Y por eso Llegó allá Y llegó a la Real Sociedad Que es donde juega Lleva apenas un año En la Real Sociedad Doña Gloria Yo le quería preguntar ¿Qué le ha contado ella? ¿Y cómo es el contraste De jugar? Para un equipo Pues de la Liga Española Y un equipo Por ejemplo Como Envigado y Medellín Que ella jugó acá Más que todo Por el tema De la infraestructura De las herramientas Que tiene ¿Qué tanta diferencia Hay entre los equipos De acá y los de allá? No Mucha diferencia Porque ella dice Mami Yo allá Pues yo entreno Muy bien A ella la cogieron Pues gracias a Dios A toda esa gente Agradecerle mucho Porque Manuela De Vallas Cae muy bien Porque Manuela Es una niña muy noble Manuela Lo que le dijeron Eso es Y ella es muy centrada En eso Y ella Sí, muy duro Y a nosotros Nos dio muy duro Y ella decía Más los primeros días Fue muy duro El entrenamiento Fue duro Todo era muy distinto A lo de acá Lo de acá No era tan Como tan duro A lo de allá Ella le dio duro Los primeros días Le dio duro Tanto a ella Como a nosotros Y ver que ella pues Llegó Prácticamente Sola Porque Manuela No sabía hacer nada Manuela No Pero era como Todo lo hacía yo acá Y ella empezó A ir a Mami Como hago tal cosa Mami Como cocino Mami Yo mami Me estás a Youtube Me estás a Youtube En Youtube Mira como hace las cosas Y así pues Que ella aprendió Y ahora cocina mejor que uno Para que Ella aprendió mucho Mucho Que belleza Señora Gloria Yo le voy a hacer la misma pregunta Que le hice hace un momento A Luz Marina La mamá de Catalina Usme Pensando en los papás Y las mamás Que tienen hijas Mujeres A las que le gusta El fútbol U otros deportes Que generalmente Son los hombres Los que han brillado En esos deportes U otras profesiones Que no son deportes Pero que han sido Lo que llamamos masculinizadas Que hacer en la crianza O que no hacer Si lo quieres responder así Para no frustrarles Esos sueños Y esa vocación A esas niñas No pues yo Pues en mi casa Si me la criticaba mucho Ya me decían No es que El fútbol es para los hombres La niña no juega fútbol Yo le decía Ay mamá Mamá Ella decidió eso Y ella quiere jugar fútbol Yo la voy a apoyar Y al papá le gustó Al hermanito también Juega muy bien Porque Eso porque no No llegó pues A más lejos Por la pereza Y todo Se dejó llena de pereza Pero ellos todos Jugaban muy bien El papá lo conocí Yo jugando fútbol Y entonces Yo le decía Mamá Ella tiene Viene herencia De ser fútbolista Dejémosla ver Y ya hoy en día Ya es contenta Y mamá Ya la apoya Ay Manuela Que belleza Manuela Ve allá donde va Y yo decía Mamá Si ve Es que uno Tiene que apoyar A los hijos Como sea Ella decía A mí me gusta el fútbol Yo voy a jugar fútbol Y yo Bueno mamá Mis hijos Lo que a ustedes les gusta Ahí estaremos nosotros Jugándola Que maravilla Pero además Usted cuenta una cosa Y usted dice Mis dos hijos Tenían en los genes El tema del fútbol Porque yo conocía El papá Jugando fútbol Y mi hijo Pues mayor No por la pereza Pues no llegó más lejos En cambio Manuela Sí Y ahí quiero preguntarle Por la disciplina Y el tema de la pereza Porque la disciplina También es un Eje fundamental De cualquier deporte Pues de cualquier cosa Que uno haga en la vida Pero sobre todo Del deporte A las mujeres De lo que usted tuvo Que vivir en su casa Que tuvo niño Y niña Los dos queriendo Jugar fútbol Nos toca ser más disciplinadas O no Sí 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 En ese entonces Sí Pues yo me imagino Que sí Porque Pues yo a todos Dos los apoyaba Cuando él me dice Má Usted me apoyó Má Manuela Camillo No Fran Acuérdese Que yo salía Con los dos Allá a los entrenar Todos dos Con unos solazos Nos tocaba Chupando ese sol Con que chupase Un boli Con los meros pasajes Como le decía yo Usted Sí Nosotros lo apoyamos mucho Tanto su papá Como yo Lo apoyamos De que usted ya Lo mandábamos a entrenar Nos decía el profesor Ve Tranquilo vino a entrenar Que esto y esto Lo que Manuela nunca Nunca Nosotros tuvimos que decir Que Luz O que Lilo Nos llamó Manuela Porque no fue a entrenar Manuela no Ella llegaba tarde Pero ahí estaba Gloria Mire Muchas gracias Por atendernos Hoy un día A horas Del partido De la selección Colombia de mujeres Contra Inglaterra En el mundial femenino Y quizá la última pregunta Que quiero hacerle Que también se la dice A doña Luz Marina Madre de Catalina Usme Es cómo se prepara Para el partido Usted ya tiene La camiseta puesta Pero quiero saber El ritual en su casa Cómo empiezan a prepararse Para ese partido de mañana A las cinco y media De la mañana No pues Que le dijera Mire El de esta semana El del martes Nosotros dijimos No es un partido tan temprano Que va a haber gente Viendo el partido No esto aquí La cuadra La cerramos En la cuadra de mi casa La cerramos Los vecinos de la esquina Ah que el chocolate Que vamos a hacer El chocolate acá Con buñuelo y pan Y eso bueno Es que había Yo creo que más de 50 personas Y para mañana Va a ser mucho mejor Ya tenemos todo preparado La gente Mucha gente Ah que podemos ver el partido Y claro Como que no El que quiera venir al partido Hágale que Vamos a tener pantalla gigante Ahí afuera Y vamos a cerrar la cuadra Y el que quiera venir Bienvenido sea Y a Manuela La han querido mucho Mucho la han querido Y la han apoyado mucho Tanto por parte De la familia Del papá A la familia mía Mi familia es muy grande Y ellos Ahora están apoyándola mucho Porque es que Antes decían No pues que no Que Manuela jugando fútbol Y ahora que ya ven Que ya Ha avanzado tanto Ya mi familia Ya me la ha apoyado mucho Gracias a Dios Y los amigos Que Manuela Desde pequeñita Por acá La gente la ha querido mucho Mucho la han querido Pues doña Gloria Cataño La apoyamos No solo su familia El barrio Sino todo Colombia Que estamos con los ojos Puestos Encima de Manuela Y se me aguán los ojos A mí con usted Desde la emoción De la emoción De cómo han llegado De lejos Estas mujeres En la selección Colombia femenina Doña Gloria Mil gracias Por atendernos Por regalarnos estos minutos Mucha suerte Mañana en ese desayuno Y en ese partido Apoyando a la selección Colombia femenina Claro que sí Muchas gracias a ustedes Por tenernos en cuenta En todo esto Yo muchas gracias No, ni nos faltaba Un abrazo grande Y pues sí Mañana juega La selección Colombia de mujeres Y nos vamos a levantar Temprano A las cinco y media De la mañana Es el partido A desayunar Viendo a estas Superpoderosas Que bueno Si ganan ese partido De mañana Sebastián Si sería el logro Más grande de Colombia En la historia En términos de fútbol ¿No? Si mañana Gana la selección Colombia Nunca habíamos llegado Tan lejos Ni los hombres Ni las mujeres Jamás Nunca Y el rival Pareciera ser Que es Francia O si no Australia Inglaterra es muy fuerte Pero yo creo que Colombia puede estar A la altura Ahorita Terminó rápido Camila Estábamos en rueda De prensa El equipo inglés Y ella respetando Mucho a Colombia Saben que es un rival Fuerte Yo creo que será Un partidazo El lunes Esperamos tener Buenas noticias Para todo el país Pues eso esperemos Mañana Vamos a ver El partido Temprano